Pedro, vamos a empezar por lo general y luego caemos en lo particular. ¿Cómo está la fuerza del pueblo? Bueno, en los últimos 45 días, que es donde más se va apretando el panorama electoral, ya ahí tú andas trabajando las estructuras, consolidando, yo he visto como seis encuestas. Y las seis encuestas me dan un cómodo segundo lugar en el universo electoral. Por encima de mí, en la circuncrición número dos solamente, Alfredo Pacheco. Y todo el mundo sabe el por qué. La historia de Alfredo, la historia política, su organización, el peso que tiene, el manejo económico que tiene, y sobre todo el tiempo. Sobre todo el tiempo lo tienen en un primer lugar. Y nosotros, que tenemos dos años de manera firme en las calles, presentando nuestro proyecto, interactuando con la gente, acompañándolos en las múltiples necesidades que se vive en nuestro día a día, pues nos hemos ganado el cariño de la gente, la sinceridad sobre todo. La gente duda mucho de los políticos. La gente no le cree a los políticos. Y yo le digo, bueno, yo interactúo, trabajo en la actividad política, pero no soy ni mentiroso, ni soy vendedor de sueños, ni me interesa engañar a la gente, ni tampoco voy a utilizar a la gente. Para lo único, yo puedo utilizar a la gente para ayudarlo. Y para eso es que queremos ir al Congreso, porque entendemos que hay una plataforma para, si toda la vida hemos hablado por ellos, a través de los diferentes medios de comunicación donde hemos laborado, ¿por qué no hacerlo desde el mismo corazón del espacio donde se toman las decisiones del país? Hay tres funciones fundamentales que tiene un legislador. Legislar, fiscalizar y representar. Mi plan es ir concomitantemente en las tres. En lo que yo voy trabajando, una agenda legislativa que todo el mundo sabe que no es un fly al queche. Yo a veces escucho candidatos que tienen siete proyectos de ley, pero usted sabe que si saca uno es mucho. Si usted saca uno es mucho. Entonces, vámonos a lo real, a lo posible. Yo tengo tres ejes fundamentales que será mi agenda legislativa, mi agenda de fiscalización y mi agenda de representación. Con uno voy a empujar el otro. Por ejemplo, yo tengo un compromiso con el tema del empleo y el emprendimiento, con la juventud. Entonces, en lo que yo voy aprobando, buscando consenso, en la Cámara de Diputados con mis colegas, que serán mis amigos, la mayoría, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a estar en el territorio, trabajando el emprendimiento, que es un área que yo la domino a la perfección, porque vengo de las entrañas del emprendimiento, del sacrificio, de pasar todos los trabajos para obtener un mísero préstamo de 10, 15 mil pesos. Y cuando no lo podía obtener, me tenía que ir a cogerlo al módico 20, que extrangula, desangra al comerciante, al emprendedor. No lo deja crecer, lo lleva como la tortuga, lento. Y cuando tú crees que avanza un paso, te jala como el cangrejo hacia atrás. Entonces, ese proyecto de representación, ya nosotros tenemos un equipo de técnicos. El proyecto se llama Emprendimiento y Educación Financiera. Emprende, pero a la vez te tienes que educar financieramente. Los negocios no triunfan porque tú te lo soñaste. Si tú no eres una persona organizada, nunca vas a ser exitoso en el manejo de los negocios. Los negocios exigen un respeto, exigen una organización, una entrega y un sacrificio. Y mucha gente cree que se gana 2 mil pesos hoy, se lo pone en el bolsillo, porque mañana se va a ganar 2 mil más. Usted es lo que va a ser un chiripero, usted nunca va a tener un negocio con seriedad. Entonces, yo planteo que los peluqueros, que las amas de casa de Cristo Rey, de los girasoles, de la Agustina y demás, de la puya, los peluqueros, la salonera, los colmaderos, el friturero, el sastre, la modista, nosotros los vamos a acompañar en esa dirección desde nuestra oficina de políticas sociales y comunitarias. Y le vamos a dar un acompañamiento en la asesoría. Pero concomitantemente nosotros vamos a estar en el Congreso pujando nuestro proyecto de ley. Que de seguro cuando los colegas de otras demarcaciones vean el resultado que voy a obtener allí, con los préstamos blandos, con ese acompañamiento, con esa asesoría permanente a esos emprendedores que hoy lo que necesitan es una silla para poner otro peluquero. Voy a generar empleos y voy a desarrollar mi comunidad y voy a aprobar mi proyecto de ley. Pero yo estoy trabajando en los dos ejes. Y en la representación y en lo que la fiscalización, pues tengo que estar trabajando en lo que aprobó el proyecto de ley de salud, de salud, de incluirle a esa 8701 que los medicamentos de alto costo tengan un mayor alcance para cubrirle a los pacientes que se convierte, no se sabe si es peor, el trauma que le causa un cáncer en cualquier parte de su cuerpo o el trauma de la impotencia de no poderlo comprar. Entonces nosotros vamos a luchar, pero vamos a luchar con sinceridad. No es diciendo yo voy a luchar contra los ricos y vamos a desaparecer la AFP. Eso suena bonito, pero todos sabemos que es difícil, que es imposible, entonces hay que asociarse. Y cuando hablo de asociarme, que quienes manejan las AFP ganen, y nosotros también, los afiliados también ganemos. ¿Y cómo ganamos? Con una mayor cobertura de los medicamentos, en todo el sentido de la palabra, con una mayor cobertura en el tema de los especialistas, que tú vas a tratarte con un especialista, con un seguro, que tú estás del régimen contributivo y tú tienes que andar con 5 mil pesos porque el especialista no lo acepta. ¿Y por qué no lo acepta? Bueno, porque él pagó mucho dinero para graduarse y las AFP no le pagan lo que él entiende que cuesta su consulta. ¿Y quién termina pagándolo? Nosotros. Entonces, vamos a hacer que lo pague el sistema, que es bastante recaudador. Entonces, ahí vamos a ganar todo. Los empresarios, los contribuyentes, todos. ¿Y qué decir del tema de la salud mental? Señores, nosotros tenemos que ponerle atención en eso, el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, son de los aspectos que están trastornando la vida de la gente. Pero el Estado Dominicano no tiene ni sala de internamiento, ni la cantidad de profesionales que se necesitan, ni siquiera llegamos a un 25%. Y cada día, después de la pandemia, esto se viene agravando. Entonces, hay que lograr que en ese catálogo de la seguridad social estén cubiertos esos tratamientos, esas consultas, y que el Estado, a través del Servicio Nacional de Salud, construya áreas especializadas especializadas para atender a esos pacientes. Y si hay que internarlos, pues hay que crear áreas de internamiento. Eso es ultra necesario. Son de las cosas que motivan a uno a participar de la actividad política. Emprendimiento, salud y educación. Y con el tema de la educación financiera, aquí hay que poner que la educación financiera se comienza a impartir como una materia básica, desde cuarto grado. ¿Por qué lo único que va a enseñar a la gente a respetar el dinero, a valorar el dinero y a invertir en cosas productivas? Aquí la gente gana 20 mil pesos y se gasta en base a 30 y 40. Entonces, ¿qué ocurre? Viven en déficit. Si usted no necesita cambiar el televisor, no lo cambien, porque usted lo que necesita es una nevera, porque usted tiene que enfriar los alimentos o conservarlos. Entonces, esa educación financiera, desde pequeñitos nuestros muchachos van a ir adquiriendo una cultura organizativa con relación al dinero que ingresan. Ustedes van a ver que van a ser más efectivos, van a ser más emprendedores y van a ser más exitosos. Bueno, Pedro, para poder proyectar y hacer realidad todos esos proyectos que tú tienes, hay que ganar. Tú me dices que tienes... Claro. ...dos años consecutivos trabajando. Sí, en lo que es ya el proselitismo. Ok. Y quizá por eso, ¿por qué ganaste? En la encuesta que se hizo a la Fuerza del Pueblo, en primer lugar. El más votado. Ok. El mejor valorado. Ok, pero entonces... Y hemos seguido. ¿Cómo tú lo has logrado? Porque tú eres de la circunstancia 2-3. Dos del Distrito Nacional. Que tiene varios carenciados, personas con poca educación, y que ahí lo que impara es hablar de lo mío. No es lo mismo que... Háblale su idioma. ...el número uno. Entonces, te pregunto, ¿cómo tú has logrado, sin tener grandes recursos... Así es. Yo sé que tú no lo vas a dilapidar, porque tú lo has ganado con el suelo de tu frente. No, no, porque no se trata... ...trabajando duro, no que tú lo has cogido, y lo que se trabaja no se regala. ¿Cómo tú has logrado imponer tu figura, a pesar de que hay otro tipo de cultura? Las ciencias políticas han diseñado lo que se llama una organización de campaña. Y esa organización de campaña tiene varios elementos. Primero, tú tienes que tener una estrategia general. Luego de la estrategia general, objetivos específicos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Cómo la pirámide invertida de nosotros los periodistas? Entonces, cuando tú te contestas esas palabras, entonces tú tienes que formar un equipo de trabajo. Y cuando formas el equipo de trabajo, entonces tú tienes que diseñar un sinnúmero de tácticas y un sinnúmero de actividades para lograr los objetivos. Entonces, tú vas evaluando. Hay objetivos cortos, medianos y a largo plazo. Nosotros hemos hecho las tareas. Todas las tareas que se hacen para ganar una campaña, para lograr un buen posicionamiento, desde estar en cada callejón, casa por casa, un mano a mano, presentarme. Mire, yo soy Pedro Jiménez. A veces me encuentro con la grata sorpresa que me dice, usted no tiene que presentarse. Yo soy seguidor suyo en el sol de la mañana. ¡Wow! Me gustan sus comentarios. Ya voy ganando. Ya me conocen. Ya saben qué tipo de persona yo soy. Yo soy el mismo de la emisora en la calle. Yo no tengo estereotipo. Yo soy el mismo Pedro Jiménez. Nunca he cambiado. Nunca he variado. Puedo subir al cielo, pero siempre mantendré mis pies en la tierra. Y siempre entenderé que tanto la política como la profesión del periodismo son carreras para servirle a la gente. Y eso es lo que hemos hecho. La trayectoria te va acompañando. Y después tú no tienes que hacer grandes sacrificios. Hemos estado... Que si hay que diligenciar un operativo médico como uno que tenemos el sábado en la Escuela Benito Juárez, vamos a atender a más de 500, 700 personas. Vamos a impactar allí. Que, por ejemplo, cuando vinieron los aguaceros de noviembre, el noviembre fatídico, bueno, yo tenía mil, dos mil raciones que fui acumulando en mi comando de campaña porque siempre, aunque no soy partidario, de generar un clientelismo con la acción social para que el elector sea un dependiente económicamente mío y me tenga que votar porque yo le doy. No creo en eso. Pero sí entiendo que tenemos una realidad muy marcada en el país de gente que tiene muchas carencias, muchas necesidades. Entonces tú tienes tu funda, que tú la preparas con la ayuda de los amigos, que le agradezco a todos, a todos mis amigos empresarios, periodistas, por el apoyo que me ha dado cada uno en su diferente renglón. Entonces, ¿qué hicimos? Yo llamé al equipo, estábamos organizando una actividad grande para reunir 500, 700 personas, entregarle su funda, rifar electrodomésticos. Yo digo, no, la necesidad no espera. Monten todo eso en la camioneta, vámonos a los cuatro puntos donde esos aguaceros impactaron la vida de la gente de manera negativa y vamos a caerle de sorpresa. Nosotros llevamos primero que el gobierno. Primero que el gobierno. Estábamos ahí, en solidaridad. Y no lo hacemos porque hoy aspiramos. Si tú analizas desde el año 2004, que fue cuando yo ingreso así a trabajar en cuestiones estatales, gubernamentales, yo nunca he dejado de hacer mis actividades sociales. El Día de la Madre, en Semana Santa, cuando la gente necesita algo. Pero tú quieres un mejor acompañamiento para la sociedad. Cuando en un sector no hay agua, que es un dolor de cabeza, y te escriben por Instagram. Don Pedro, mire, contamos con usted y tú dices... Debe ser lo más terrible que... Entonces tú agarras. Si el funcionario amigo tuyo lo llamas. O sea, contigo amigo, no porque seamos enemigos, sino porque no tengo su teléfono, no tengo ese contacto. Hago el llamado. Mire, las autoridades de INAPA, de la CAS, en tal sector hace tantos días que no hay agua. Por favor, te llama el relacionista público. Y don Pedro, mire, de nuevo... Mire, y tú vas con ellos. Resolviste el problema. Entonces la gente valora ese tipo de políticos porque aquí se ha generado una tradición. Como las campañas políticas son tan costosas y hay gente que eso para ellos es de vida o muerte, es su profesión, yo los entiendo. Van dos meses, tres meses antes de las elecciones, gastan un dinero, usan a la gente, le prometen de todo, la gente se queda frustrada y ellos vuelven después, tres años después, cuando vuelve el próximo torneo electoral. A esa gente, y te lo digo porque lo vivo, porque me lo dicen. Fulano, aquí no se puede sentar porque me ha engañado tres veces, porque me ha engañado cuatro. Aquí no se sienta más. Entonces, si me engaña dos, malo yo, si me engaña tres, el malo es usted. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista con Pedro Jiménez. Bien, pues continuamos en el meridiano y Pedro Jiménez. Hermano. Hermano. Le pregunto. Luego del 18 de febrero se ha creado una percepción como de que el gobierno es imbatible. Sí. De que Luis Abinader ya ronda el 70%. No, ya va cerca del 95%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te ha pasado? O pasa y me disculpan, me disculpan que el gobierno tiene mucho dinero para tener los medios copados. No voy a utilizar otra palabra porque yo respeto los medios de comunicación. los medios de comunicación son negocios y se alimentan de publicidad y si la publicidad es el que la manda es el gobierno de una manera u otra se le complace. Incluso imponen criterio en algunos medios, no en todos, en algunos. Suerte que aquí en la República Dominicana tenemos una gran proliferación de canales, de medios que nos permiten en un país democrático expresarlo, pero ellos tienen una inversión altísima con la cual han generado esa falsa percepción. Y te digo esa falsa percepción porque yo vivo metido en los barrios. Yo no solamente estoy en mi cabina del sol de la mañana. No, hermano. Mi oficina personal tiene 14 años en el ensanche de la fe donde desde que esa guagua se para la gente va a hablar conmigo. ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! Cuando yo salgo yo tengo que salir 20 minutos antes porque en lo que la gente me aborda que tengo que prestarle atención se me reduce el tiempo para llegar a esta entrevista por ejemplo y la gente no entiende esa lógica pero en un semáforo tú te paras y bajas el vidrio y la gente te aborda porque te conoce y siente como una empatía hacia ti como un sentimiento de pertenencia tú le perteneces y qué bueno. Así es. Entonces en la realidad señores en la calle la gente después de febrero Edmundo le des más. La gente lo que está rezando es que llegue ya el 19 para ir a cobrarle al gobierno para ir a cobrarle y lo dicen con cuerda la gente que tiene sentimiento que le duele la República Dominicana te dicen no, no, no Pedro es que yo voy a ir a votar y voy a llevar gente a votar porque esta gente hay que sacarla del poder porque es el único gobierno que tiene supuestamente la mayor de la simpatía tiene que comprar a sus adversarios de una manera asquerosa y burda pero a la vez es el único gobierno que anda comprando a los opositores hasta los que perdieron lo anda comprando pues no puede ser que ya tú tienes todo ganado porque tú lo tuvieras ganado tú no estuvieras haciendo esa asquerosidad que no le van a dar legitimidad a tu triunfo si lo obtienes mientras más transparente mientras más diáfano es el proceso mejor queda usted legitimado cuando gana yo no me atrevería a hacer ninguna actividad que sea contraria a la moral a las buenas costumbres y a las leyes para ganar esa diputación no yo no voy a cargar con eso yo la voy a ganar trabajando hablándole la verdad a la gente solidarizándome como lo vengo haciendo siempre porque esa es mi naturaleza pero no de esa manera asquerosa que lo están haciendo hoy el escenario político por más que se quiera vender una idea contraria y le hablo a usted que me está viendo en este momento a usted que no fue a votar en febrero que tiene la obligación de ir a votar oígame lo que le estoy diciendo el deber y la obligación porque después usted es el primero que se queja y llora para cambiar lo malo o dejar lo bueno hay que ir a votar el 19 de mayo y usted tiene que ir a votar usted tiene que votar en contra del alto costo de la vida usted tiene que ir a votar en contra de la inseguridad usted tiene que ir a votar en contra de los embarazos en adolescente usted tiene que votar para que volvamos al progreso por quien usted quiera yo no lo voy a obligar si yo le gusto bueno marqueme la cara se lo agradezco y le devolveré eso en obras de bien común de lo que le corresponde a un legislador ahora bien la realidad política son el doctor leónel fernández tiene un 33% en el universo electoral en mi demarcación yo me di la semana pasada el doctor tiene en la circunscripción dos 36% verso un 43% del presidente Abinader Abel Martínez en mi demarcación tiene un 12% pero en el universo electoral leónel 33% Abel tiene un 17% y el presidente Abinader tiene un 46% esa es la realidad el que quiera creerse otra cosa el que su cabeza no le permita ver más allá de la curva créaselo pero se puede levantar con una gran sorpresa en mayo en 30 segundos que el tiempo son unos segundos ustedes fueron a la OEA la alianza opositora hacer una denuncia de una serie de irregularidades que fueron tarde de la ley para mi fueron tarde de la ley pero la OEA es un observador puede hacer denuncia ahora internamente se está preparando la oposición para evitar que eso vuelva a ocurrir todas esas denuncias que ustedes te voy a hablar por mi claro que nos estamos preparando y si todos los candidatos que somos los que tenemos el deber de la representación y los que movilizamos la gente estamos trabajando en eso lo que pasó en febrero no nos va a ocurrir en mayo tú puedes tener la garantía porque ya nosotros sabemos cómo ellos juegan ya conocemos cuando ellos vienen con la curva o cuando vienen con una recta los bateadores nosotros están preparados para devolverla y usted que es de la fuerza del pueblo del PLD del PRD y partidos aliados que está dubitativo piénselo bien piensa en su familia piensa en el legado que usted le va a dejar a sus hijos que se van a avergonzar de usted por un acto irresponsable que usted pueda cometer brincando la tablita cuando falta tan poco tiempo apuesta a sus ideas viva con ella sea exitoso con ella muera con ella pero sea digno sea serio sea honesto ¿cuál calificativo tú le pondrías a todos tus colegas o todos tus compañeros del partido que se fueron para el PRM? Buscar a mí no me gusta ofender yo parto siempre de que cada quien tiene sus realidades pero son actitudes irresponsables irresponsables con poco tacto y sin visión de lo que viene después porque ya esos son cualquier cosa cualquier cosa menos 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 políticos si no se respetan ellos ¿quién lo va a respetar? Edmundo gracias hermano gracias a ti esta conversación así afable parece como que yo soy panelista de este programa nos vemos en el meridiano mañana un nuevo encuentro a la misma hora por este mismo canal hasta entonces